Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, el 1 de marzo de 1854 en el pueblo de Ayutla, distrito de Ometepec del Estado Libre y Soberano de Guerrero, fue proclamado el Plan de Ayutla con el cual se desconocía el gobierno de Antonio López de Santa Ana. El escrito a la letra manifestaba que los mexicanos, tan celosos de su libertad, se hallan el peligro inminente de sus llegados a la fuerza de un poder absoluto ejercido por el hombre a quien tan generosa como lamentable se confiaron los destinos de la patria. Compañeros y compañeras, bien lo dice la sabiduría popular, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Al hablar del Plan de Ayutla, es inmisible no exteriorizar discurso por Antonio López de Santa Ana, quien fue un personaje con un entorno mítico y negativo a su alrededor, la historia mexicana lo implicaba como un personaje de decisiones discutibles, protagonista que logró que se uniera en rechazo, los entonces señalados como liberales y conservadores, haciéndole frente a un instaurado gobierno tiránico señalado como una amenaza a salvaguarda de los ciudadanos. A la honestidad de la República y a los principios federalistas de una democracia instaurada como resultado de una constante lucha por la libertad. Atina a los historiadores al decir que el último gobierno de Antonio López de Santa Ana resultó ser un fracaso, que lejos de lograr la unidad y estabilidad política, el resultado fue un restablecimiento de un gobierno arbitrario que lastimaba a todas las esferas de la sociedad. La adhesión del Plan de Ayutla de los sectores moderados, liberales y conservadores refleja el deseo natural de la sociedad mexicana, teniendo como un mandato no aún incuestionable a toda su dictadura. No a todo el régimen en el cual los derechos fundamentales sean arrollados. El Plan de Ayutla invitó a una pérdida más triste que la del territorio nacional, impidió la continuidad de un régimen bajo el yugo de un dictador. Conectó a la sociedad con un suceso rebelión en contra de la injusticia y dio oportunidad a la defensa de la libertad de prensa y de imprenta a través del acceso a periodistas en la Asamblea Constituyente. Objetivo desde el Grupo Parlamentario del PRD, seguiremos defendiendo no al poder dictatorial y así a la libre manifestación de las ideas, la libertad de prensa y de expresión. Es cuanto. Muchas gracias.